A la gente de Villaú, muchas gracias y bienvenidos a todos, vamos a cantar algo de música paraguaya Somos los mimados de este Buenos Aires para cantar, para bailar esta tarde tan maravillosa aquí con todos ustedes A ver como dice Para todos los amigos, especialmente, al señor Don Torres, hay música Vamos arriba de la música paraguaya, vamos a cantar, vamos a bailar Y el señor, al estilo de los mimados, canta bonita Dale que cae de mi suerte a vivir tranquilamente Veta más hasta el presente, se le come o voy a Amigo que está a topar, vamos con mi hay copar Cuñico nada, va a llevar en Javeito, hay en Copa Dase gusta y trampería, abatense delicado Desea el cliente honrado, que nada se baja Béjate que se gusta, se taja e insospechoso Ni un pejiente envidioso, hay botán de mi cual Y seguimos, vamos arriba de la música Y seguimos, vamos arriba de la música O siga paraguaya Canta bonita Se cuaimo a mi, se año, mintenderá y cuate Ni boico, ma, cocupe, ure, guapujare A doimo ata, ni a un güero viata, areyapó A doimo ata, ni a un güero viata, a un güero viata A doimo ata, ni a un güero viata, a un güero viata Ni boico, ma, coca, ni a un güero viata, a un güero viata Amigos, a ver cantamos dice. De colas amor, de colas de vida, de las de consuelo, de los baes, de coja esquina, de corazón, de a la feliz y contento, de vive, ay, me. Mi señor, Andrés, no se se llama, Andrés, no se llama, Andrés, no se va a llorar. Vendí, ven, pero te digo, feliz y contento. Vamos, quisiera ver cómo dice. De colas estrella, la estrella divina, de esa pepa va a ser a te mi mí. De colas encantó mi Dios adivinar, esa mía va a ser el todo de mí. De colas lentas, y de colas encantó mi Dios adivinar, de los bares, y de los bares, Y de colas, de los bares, y de los bares, De colas, y de los bares, que suena con sabor, Ajacuego, maboy, se pirija, se acoba Nimbora que la oicoba, de coitema, se jeguí A ojo, a vía, se va, se ya verán Ya yo, topata, buenos aires, pues, dice A vía, se ojo, a Se gato, ayúdame a vía, a vía, a vía, a vía, se le llaman Ope, y desea, pues, da, se la pena, no hay paz Ay, imposible, naimo, ay, nare, ya po, acerejé E igua, que se ya ver, sufrimiento, se asa Oye, y bebe, se acabe, ope, de ya po, acue, que suena ¡Eso! Pero bueno, no importa, hay que disfrutar Bueno, como dice Eba, pente, bo, y coña, se va, sin de ya, de co, mamá, la, de co, se acabe Oana, hoy, menere, co, bebe, a pembá, bebe, a ser, en derecha, curá Siente como, papi, 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 lo que caíte, y lo que salga Oana, hoy, menú, bejá, nemo, con un cubán Da, y suerte, y can, da, ya, e, pa Da, y suerte, y can, da, ya, e, pa Dere, mga, si se lepa, algún día O procedimiento, de de, o, va O, y co, o, y, a pender, a, y, u, va A, y, a, caracú, va, se, andere, que O, y co, o, y, me, baraca, te, te A, parte, de, pe, o, e, hay, con, viva O, no, a, parte, pe, lere, co, y, en, miva Nepu, ajatá, huy, des, que ya, vacué Después, ajá, tán, mire que ya va a chuecer Eso Paciencia, Ney, Boni, Bermen, ya os vamos Vamos arriba, Ney, que seguimos Música paraguaya, ya bailar Dos mil magos en vivo Sí, señor Música Abre como dice Música Que tan tiempo ajá, no, será el cuca que se hace Pero peinando en el juego Y se llegó en el bolaná Se concedió en todo el más Pero peinza, salvo y á Ta, 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 ta Hoy mojamos de aquella Y es popetea taporada para ustedes Y es popetea taporada para ustedes Los que están presentes Muchas gracias Gracias por ese aplauso Abre ya un mañan de la U.